¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? La verdad que tengo que confesarles que estoy un poco nervioso. ¿Vieron cuando hay un cosquilleo especial? Este es el momento clave. Este es el momento más importante de los últimos 26 años, por lo menos para mí. Es un hijo. El movimiento va hasta allá. Era creado hace 5 años un grupo de amigos que me ayudaron, me apoyaron permanentemente. Cuando estaba deprimido me levantaban para arriba. Ese grupo de amigos se fue agrandando poco a poco a lo largo de los últimos años. Y ese grupo de amigos se transformó en el movimiento va hasta allá. Por supuesto que es algo que lo identifica con el Semanario El Bocón, y conmigo, y con la verdad de la milanesa, y con el Buenos Días Buena Onda, y con todo lo que hago periodísticamente. Ese movimiento va hasta allá fue creciendo y nos dimos cuenta que para cambiar las cosas no solo hay que tirar piedras desde afuera y señalar a los corruptos, señalar a los delincuentes, señalar a los que malgastan el dinero público, señalar a los que dilapidan la plata nuestra, el despilfarro, la corrupción. Y nos hemos transformado en defensores de la gente, de la gente común, de la que no tiene voz. Y hace un tiempo relativamente corto que resolvimos, de como un acuerdo entre todos, hacer un partido político. ¿Y por qué? Ninguno de nosotros quiere ser partido político. Jamás, ni queremos ser políticos. Pero la única manera de combatirlos es enfrentándolos, mirándolos a los ojos de igual a igual, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Porque acá han prometido todos, todos. Yo soy veterano. Yo escuché las promesas de antes de la dictadura. Escuché las promesas después de la dictadura, de los colorados, de los blancos, de los colorados, del Frente Amplio y ahora de este gobierno multicolor. Y ninguno cumple. Todos nos roban la vida. Se nos va la vida corriendo atrás de los políticos. Y dijimos, basta. Basta. Basta de cuentos. Basta de promesas. Basta de ver a la gente viviendo mal. A la gente no llegando a fin de mes, no teniendo empleo. En la pobreza más absoluta. Vimos cerrar 6.000 comercios. Vimos cerrar los tambos. Vimos cerrar los que producen. Vimos a los gurises tomar un avión e irse al carajo porque el Uruguay no da. Y eso realmente nos pone mal. Porque este Uruguay, el Uruguay, es el mejor país del mundo. Para vivir. Para tener una familia. Para trabajar. Para vivir dignamente. Y los políticos lo han destruido. Permanentemente lo han destruido. Han hecho del gobierno un comité político enorme. Lleno de empleados que no tendrían que estar. Pagando favores electorales. Acomodando gente. Armando ministerios nuevos porque no alcanzaban para el reparto. Y nos cansamos. Y dijimos, basta. Y dijimos, ¿qué hacemos? O peleamos. O los enfrentamos. Y los vencemos. Y representamos a la gente de verdad. La gente honesta. La gente trabajadora. El Uruguay está lleno de gente honesta. Gente que quiere vivir dignamente. Nada más que eso. No quieren ser ricos. No quieren vivir en Punta del Este. Ni tener un cero kilómetro. Quieren vivir dignamente. Y en este país los políticos han hecho que nosotros, trabajando 40 años, teniendo los años, no nos jubilamos porque la jubilación nuestra sería 15.500 pesos. Y hay 600.000 uruguayos en esa condición. Y hay otros 600.000 uruguayos que trabajan y ganan menos de 20.000 pesos por mes. ¿Qué hacemos con 20.000 pesos por mes? Mientras tanto, los políticos ganan una fortuna. Ganan eso por día. Más lo que roban, la cofana, la corrupción que hacen. Se transformaron los políticos y el sistema político profesional en nuestros enemigos. Son los enemigos del pueblo. Y nosotros no queremos, no queremos que pase de nuevo. Que lleguemos al 2024 y otra vez la promesa, otra vez lo del frente, otra vez la multicolor, otra vez el partido independiente, el partido blanco, el colorado. Basta. Basta. Vamos a meternos adentro como una cuña. Y tenemos tiempo para formar buenos dirigentes. Jóvenes. Apuesto a los jóvenes que son brillantes. Hay jóvenes brillantes en este país que no tienen la más mínima posibilidad de nada. Que terminan yéndose a vivir a otro lado. Destruyendo las familias. Cada joven que se va. Yo tengo un hijo en España que hace 17 años se fue. Un nieto que lo vi una vez sola. Eso es lo que logra el sistema político profesional. Son los únicos que viven bien. Y han acostumbrado a los uruguayos que para lograr algo, por más pequeño que sea, se lo tenemos que pedir a un político. Y por eso nosotros, cansados, agobiados, derrotados, deprimidos, dijimos, vamos a hacer que el movimiento va hasta allá, se transforme en un partido político para pelear al lado. Para ponerlos a la par, para tener los derechos que ellos tienen, para cambiar las cosas en este país. Pongan mucha atención. Cambiar. Cambiar de verdad. ¿Cuántos nos prometieron que iban a cambiar? ¿Cuántos nos prometieron? De hace 60, 70 años que nos viven prometiendo que van a cambiar y siguen chupando de la teta del Estado. Y la teta del Estado la llenamos de leche nosotros, pagando impuestos impagables, aumentando siempre todo, prometiendo que no iban a aumentar y aumentan igual. Y le echan la culpa al otro que estuvo antes. Nos cansamos. Basta. Nos fuimos a la corte electoral y cuando vimos las condiciones para hacer un partido político, por supuesto que esas condiciones están hechas por políticos. Y están hechas para que no haya más partidos políticos. Que no vengan a joder ni a repartirte parte de la torta. Igualmente, en pandemia, la peleamos, la luchamos. ¿Y qué hay que hacer? Un estatuto, lo hacemos. ¿Y qué hay que hacer? Lo hacemos. Y todo lo que hay que hacer, se hace. Y nos queda lo último. El último paso. Y acá yo donde les voy a pedir. Nunca, en 26 años, como periodista, les pedí nada a nadie. Nunca. Me arreglé solo. Con Mirta la peleamos. 14 años arriba de una moto, repartiendo el semanario puerta por puerta. Y no aceptamos que nos den nada ni que nos compren con nada los políticos. Nunca aceptamos. Jamás. Jamás. La peleamos al vintencito. Salimos adelante vendiendo papel, vendiendo diarios. Llevándolo con lluvia, con calor, con lo que le sea. Nunca le pedimos nada. A nadie. Nos arreglamos solos. Solos. La peleamos, la luchamos, la pasamos mal. Pero salimos adelante siempre. En familia, unidos, respetándonos y apoyándonos. Cuando uno caía, el otro lo levantaba. Pero ahora necesito la ayuda de todos ustedes. Los que me quieren bien. Los que me conocen. Los que saben lo que he dado por todos ustedes. Ahora necesito la firma de ustedes. Porque tengo que llegar con mi gente del partido político, va hasta allá, a mil trescientas cincuenta firmas y presentarlo en la corte electoral para poder ser legítimamente un partido político. Y un partido político diferente. Nada de político de siempre. Les dije al principio, no quiero ser político. Ni voy a ser nunca político. Voy a ser la piedra en el zapato. Mi gente y yo. Los que vengan a este partido es gente honesta. Gente que tenga ganas de decirle en la cara, basta. Basta de privilegios. Basta de joda. Basta de robarnos en la cara. Basta de acomodarse entre todos. Basta. Pensemos en el colectivo, en el país. Terminemos con todo eso. Acá en este país sobra la plata. Sobra la plata. Solo tienen que dejar de robar y de hacer la política inmunda que hacen permanentemente pensando en las próximas elecciones. Por eso tenemos que para no nos firmes. Y para eso, hoy te pido la ayuda. Hoy quiero que me llames a este teléfono, acá en pantalla. 098-344-228. Mandame un WhatsApp, un mensaje de texto. Y decime, yo quiero firmar. Nada más. Vamos a ir a tu casa. ¿Sabés por qué? Porque armamos una estructura nacional. Tenemos gente en todo el país. Gente del basta ya. Gente que la siente como la siento yo. Gente que va a ir a tu casa a buscar la firma. O te vas a arrimar vos a llevar la firma a un lado. Solamente firmar. No te estás fichando ni te estás comprometiendo. Estás diciendo, quiero que el movimiento basta ya sea un partido político que se llame basta ya. Y que nos defienda a todos los uruguayos sin mirar el color político. Allí vamos a estar en la primera línea. Hoy hago este lanzamiento. Hoy hago este lanzamiento y hago este pedido a las personas que me quieren, que me aprecian, que me han comprendido. Les pido la firma. Quiero llegar lo antes posible a esas 1.350 firmas. Para que la Corte Electoral diga, son partido político. Y ahí nos vamos a plantar en la cancha. Tengan seguridad que nos vamos a plantar en la cancha. A partir de este momento, las 24 horas del día, día y noche, voy a estar esperando que me digas, yo quiero firmar. Y voy a ir a tu casa. Y te voy a yo a levantar la firma. O vamos a ir cualquiera de los cientos de personas que hay. Tengo 6 autos en Montevideo. De 6 integrantes del basta ya. Que están ahí esperando para ir, voy a buscar. Te van a llamar, van a coordinar. Estamos organizados. Hace un mes que estoy recorriendo el país para organizarme. Somos pobres, no tenemos plata, no tenemos el poder que tienen los políticos para hacer las cosas. Pero las hacemos de corazón. Con las mismas ganas. El mismo entusiasmo de hace 26 años cuando salí con el semanario El Bocón a decirle, le peleo a la corrupción en Uruguay. Sí, ahora lo vamos a hacer desde adentro. Tengo la misma energía del primer día. Y quiero delegar. Quiero que los jóvenes me sustituyan. Quiero dejar algo. Quiero dejar esta herramienta de un partido político, basta ya, que sirva para todos los que vienen atrás. Y que ustedes sean los protagonistas. Ustedes. Hoy te pido la firma. Después que seamos partido, te voy a pedir que nos representes en tu pueblo, en tu villa, en tu ciudad, en tu departamento. Que te pare firme y le digas a los corruptos, a los sinvergüenzas, a los ladrones, que no nos han permitido vivir dignamente, le digas, basta ya, hermano. Basta. Se terminó la joda en este país. Espero tu contacto a este teléfono. 098-344-228. No voy a parar un minuto. De aquí a que estén las 1.350 firmas. Donde sea, desde Artigas a Montevideo, desde Maldonado a Colonia, en cualquier parte del país, ahí vamos a estar un integrante del partido político, basta ya, levantando tu firma, que va a ser posible esta realidad. Estoy nervioso, les dije al principio. Tengo un nudo en el estómago. Pero estoy feliz. Estoy muy feliz de haberme animado con un grupo grande de amigos en todo el país que me ha dicho, Jorge, vamos a decirle a esta casta política inmunda que nos ha pasado por arriba y nos ha condenado a la miseria, basta ya. Que pasen bien. Espero tu firma. Chau. Chau.